Bizarrap ha sacado nuevo videoclip, nuevo tema, lo hace con colaboración con Snowda Product, es una rapera mexicana, yo no la conozco, nunca la he escuchado, y me espero una bomba, chavales, porque lleva 4 millones de visitas solo en 16 horas. Cuando saca tema Bizarrap, saca temazos, así que vamos a ver qué nos trae. Let's go. Can't spit the smoke burp. Rollo Los Ángeles, eh, la bandana y todo. Ratchet, Cardi B, Cardi B. Ratchet, Ratchet. Mexicana. Me gusta, eh, me gusta. ¿Va cambiando inglés con castellano? Me gusta, me gusta, me gusta. Oh, baby, let's go, 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 go. Hola, buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Yo ya tengo tiempo que le meto. Con todo respeto, ya llegó la hora que llegue con un golpe. Tengo whatever cuando quiero lo que se antoje. Quiero dinero pa' que los haters se enojen. Soy de San José como los tigres del norte. Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe. I bet I could pull a little rapper out of cloud nine. Make a diss record with a free translation. You see me, but your knees be shaking. Swam on the throne and the seat's amazing. Tengo mucho flow, dicen Snowda's crazy. Yo les digo, claro, pero tengo un baby. Así que en inglés o español es lo mismo en los dos. Hasta enseña. Fuck you, pay me. ¡Bravo! ¡Fua! ¡Dios! Dios, diablo, 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 dios, 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 dios. Fua, pero ¿de dónde ha salido, tío? Increíble, increíble, pero ¿cómo se la está sacando, no? ¡Dios! Pero esta tía... ¡Fua! Pero ¿cómo mezcla el inglés con el castellano, eh? Pero es que es increíble el flow que tiene esta mujer. ¡Flipa! ¡Flipa! Normal que lleve 4 millones de visitas. ¡Flipa! ¡Dios! Y ¿cómo revienta el beat, eh? ¡Pum! ¡Fua! ¡Ratchet! ¡Ratchet! ¡Cardiví! ¡Dios! 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 ¿En serio? ¿Le pone tecno? Bueno, tecno. No es tecno-tecno, pero... Con el beat mucho más rápido, eh. ¡Dios! Timazo, timazo. Ha cambiado totalmente, eh. De la base de trap a un poco más tecno, más electrónico. ¡Fua! Increíble, eh. ¿Cómo ha cambiado? El beat es increíble, el beat es increíble. Y las letras... ¡Fua! Esta mujer es nota product, eh. Yo no la conocía y te voy a escuchar. La voy a escuchar, la voy a escuchar. Increíble, eh. Temazo. ¡Fua! Vaya temazo. ¡Fua! 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 ¡Dios! ¡Increíble! ¡Cómo me ha gustado, eh! Es que tengo ganas de volverla a escuchar. Es que la volveré a escuchar, ya os lo digo, chavales. La voy a escuchar. Pues bueno, hasta aquí el vídeo. Voy a escuchar más Snowda Product. Me ha molado muchísimo cómo ha cambiado el beat. Las letras increíbles. Ha dejado un par de versos bastante guapos. Me ha dejado flipando, me ha dejado flipando, eh. Ya tenía ganas de escuchar más temas nuevos de Bizarrap. Ha sido increíble, está guapísima. Normal que esté en número uno en tendencias de vídeos. Espero que os haya gustado. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros. No os subáis al barco. Ayudadme a construirlo. Así que vamos subiendo en el canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. ¡Chao!